que con Trump como presidente esto no habría ocurrido, fue lo que dijo el propio Trump. Claro, estamos hablando de un suceso impresionante. Por primera vez en la historia, Irán lanzó un ataque directo contra Israel. Esto es algo que no había sucedido nunca en la historia. Sabemos que Israel y la creación del Estado de Israel no fue tan bien recibida por todos sus vecinos y mucha tensión se ha vivido en torno a Israel, a las acciones que ha ido tomando Israel mediante la expansión de su territorio, mediante colonos, mediante todo lo que ustedes ya conocen y en este sentido finalmente se da un ataque directo como nunca antes en la historia por parte de Irán a Israel. Al parecer, según dice Israel en un comunicado hace muy poco a través de un portavoz, fueron 200 los drones que se lanzaron de fabricación iraní hacia territorio israelí. Bien, número todavía incierto, impreciso, número final que se desconoce y que seguramente se irá conociendo con el paso de los días, con los daños ocasionados, con las vidas perdidas. Así es, porque por primera vez en la historia se dio este ataque directo por parte de Irán a Israel y que sobre todo es grave porque Irán es un país que ha venido teniendo una actitud agresiva para con sus vecinos. Está bien, hay quien puede decir lo mismo de Israel. Hay quien puede decir lo mismo de Israel. Bueno, Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Exactamente. El Estado palestino. Exactamente. Pero estamos hablando de armas nucleares en el caso de Irán. Estamos hablando de ese acuerdo que se quiso buscar en el año 2008 para la desnuclearización de Irán, esta imposibilidad de la Agencia Internacional de Energía Atómica para verificar realmente qué se estaba haciendo en las instalaciones iraníes que tenían que ver con el enriquecimiento de uranio. Estamos hablando de un Estado que quería jugar en las grandes ligas de, podemos decir, abusivos internacionales, quienes tienen las armas nucleares.